Poltergeist es una película sobrenatural del año 1982 dirigida por Toby Hooper y escrita por Steven Spielberg y cuenta la historia de la familia Freeling conformada por Steve, Diana y sus tres hijos, Dana, Robbie y Caroline. Una noche la familia ve a Caroline hablando con la estática del televisor. Les resulta extraño pero lo pasan por alto. A la noche siguiente ella vuelve a hablar con el televisor pero esta vez vemos unas luces que toman contacto con ella. Un movimiento sísmico despierta a la familia y Caroline anuncia Al día siguiente la madre le consulta sobre esto y le pregunta quiénes están aquí y ella responde Diane no entiende la respuesta pero lo deja pasar. Unos minutos después encuentra las sillas alejadas de la mesa, las acomoda, sigue con sus caseres y... Al comienzo estos espíritus parecen juguetones y no presentan ningún riesgo para los Freelings. Pero esa noche atormentan a la familia y secuestran a Caroline. A partir de ese momento los Freelings deberán buscar la manera de recuperar a su hija que parece estar atrapada en una dimensión que separa a los vivos de los muertos. Poltergeist fue una historia escrita por Steven Spielberg pero puede que haya tomado inspiración de un episodio de Twilight Zone escrito por Richard Matheson llamado La pequeña perdida. Este episodio cuenta la historia de una familia que descubre que su hija está en otra dimensión y el padre decide ir a rescatarla. También se podría decir que Insidious se inspira un poco en este episodio. Una de las razones por la cual Poltergeist funcionó tan bien en su momento pudo haber sido por sus actores que no eran tan conocidos y eso hacía que el público pudiera relacionarse mejor con ellos. La química entre Great Nelson y Joe Beth Williams funciona muy bien, nos hace creer en su relación y hasta nos da pena que deban ser víctimas de lo que está por venir. Los niños también están muy bien, deben transmitirnos el terror y lo agobiante de la situación que están viviendo. Los efectos especiales, si bien se han quedado un poco atrasados en el tiempo, siguen funcionando perfectamente para ayudarnos con la historia. Me parece que es una de esas películas que se pueden ver en familia y generarían algún susto a los más chicos de la casa. La música de Jerry Goldsmith, que si bien pareciera más para un cuento de hadas, suena muy bien. Revisemos algunas curiosidades de este clásico. Drew Barrymore hizo la prueba de cámara para esta película, pero Spielberg pensó que funcionaría mejor como la hermana menor de Elliot en ET. Los miedos que asolan a Robbie provienen de los propios temores del director Steven Spielberg cuando era niño, el miedo a los payasos y a un árbol que podía ver desde su ventana. Joved William dudaba acerca de filmar la escena de la piscina debido a la gran cantidad de equipo eléctrico colocado alrededor de la misma. Para calmarla, Steven Spielberg se metió en la piscina y le dijo que si cae en una luz, nos freiremos los dos. La estrategia funcionó y William se metió en la piscina. Se usaron esqueletos humanos reales, ya que el equipo de filmación decidió que sería demasiado complicado y costoso hacer unos falsos. Joved William no se dio cuenta de esto hasta que terminó la escena. La escena de las sillas equilibradas sobre la mesa se hizo en una sola toma. Mientras la cámara se movía junto con Joved Williams, varios miembros del equipo de filmación rápidamente cambiaban la mesa normal por una pirámide de sillas ya armada previamente. Las manos que arrancan la carne de la cara del investigador en el espejo son las de Steven Spielberg. James Caron en ese momento también era el portavoz comercial de los supermercados Pathmark. Esta cadena recibió correos de odio de personas que decían que nunca volverían a comprar allí debido al trato de su personaje con los Freeling. Cuando Diana está secando su cabello en el tocador, en el fondo hay una fila de fotografías familiares. Si miran detenidamente las fotografías en el fondo, la de Caroline se ha convertido en una cara de demonio aterradora. La escena donde Diana es atacada en su habitación por la fuerza invisible fue filmada en una caja giratoria con una cámara estacionaria. Esto daba la apariencia de que la arrastraban por la pared y hacia el techo. En ese momento, Gray T. Nelson y Jo Beth William eran solo 15 y 11 años mayores que Dominic Dunn, quien interpretaba a su hija adolescente. Stephen King fue brevemente abordado para escribir el guión. Hubiera sido el primero escrito por King directamente por la pantalla, pero las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos. Cuando los escritores Michael Grace y Mark Victor se encontraron por primera vez con Steven Spielberg, fueron contratados para escribir la adaptación de la película A Guy Named Joe. Cuando Spielberg mencionó que también tenía una idea para una historia de fantasmas, Grace y Victor dijeron que preferían escribir esa historia de fantasmas, y así es como consiguieron este trabajo. En una escena, Steve y Diane Freeling están en su habitación y se puede ver la película A Guy Named Joe en el televisor. Steven Spielberg finalmente realizó una adaptación 7 años después con el nombre de Always. Esta es la única aparición de Dominic Dunn en una película, ya que fue asesinada por su exnovio en octubre de 1982. Cuando Carol Lange se sienta frente al televisor en la habitación de sus padres, la hora en el televisor muestra las 2 y 37. Esto podría muy bien ser un homenaje a la habitación del hotel número 237 en The Shining. Los dos escándalos mediáticos que rondan esta película son la maldición pottergeist, sobre la muerte de Heather O'Rourke, Dominic Dunn y otras personas asociadas con la producción, así como el escándalo sobre quién dirigió realmente la película, si Steven Spielberg o Tobey Hooper. Zelda Rubinstein definitivamente estaba del lado de Steven Spielberg. Tobey Hooper ni siquiera podía dirigir el tráfico, es lo que ella decía. Sin embargo, Zelda Rubinstein solo filmó su parte en 6 días. Hicieron un comercial de DirecTV en 2008 que parodiaba cariñosamente esta película. Gritty Nelson repetía el papel de Stevie Freeling quejándose a Carol Lange y al público de que la estática en el televisor era por culpa de la mala recepción del cable. La familia de Heather O'Rourke estaba muy satisfecha con el anuncio y le agradecía por mantener viva la memoria de su hija. Otra gran película para ver este mes de Halloween. ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Dejen un comentario para saber qué opinan, que me encanta leerlos. Manténganse asustados y nos encontramos en el próximo video.